¿Y por qué hubo distanciamiento entre Poncho, Joel, Chuyita y Germán? Pues se dijeron algunas cosas de allá para acá y de aquí para allá. Oye, ¿y pensaste que morías? Yo ya hace tiempo que yo estaba padeciendo de la próstata. Y otro día lo que hice, pues corrí a hacer un testamento, porque pues ya pensaba yo que me iba a morir. Tres hijos tienes, dos hijas y un hijo, ¿no? ¿Correcto? No, mi hijo falleció. ¿De qué falleció tu hijo? Tuvo un problema muy grande y lo mataron. ¿Tenés así? ¿De 12 años? ¿Y por qué?